La explicación lógica que me da el bombero venezolano de este herido que sufrió un incidente del lado de Venezuela es primero, la persona es de nacionalidad colombiana, pero aunque vive del lado de Venezuela, la falta de insumos para atenderlo hace que por medida humanitaria los bomberos venezolanos se lo entreguen a la Cruz Roja Colombiana para que sea atendido de este lado. Él vive en Venezuela, él reside en Venezuela, pero es ciudadano colombiano. Sufrió un percance de salud del lado venezolano y como no puede ser atendido en el país donde vive, por medidas humanitarias se lo entreguen a la Cruz Roja Colombiana y ahí se lo están llevando en esa ambulancia. Cuando uno detalla lo que los venezolanos traen para Colombia para comercializar, ganar los pesos, convertirlo en bolívares y regresar a Venezuela, se consigue con las cosas más insólitas. Veamos. Julio César Romero. Julio César es venezolano, ¿de qué parte es Julio César? De Baharina. ¿Tú compras cabello, Julio César? Primero que nada, ¿de dónde sale la idea de comprar cabello? Una vez que lo compras, ¿qué haces con él? Pues bueno, ese cabello lo agarran uno para... Eso lo manda uno para hacia la parte de Cali, allá lo proceden, hacen pelucas, extensiones, pollinas, entre otras cosas. ¿Cómo haces para tarifar el precio del cabello, dependiendo del largo? Dependiendo del largo y del volumen que tenga la chica del cabello. Por ejemplo, vamos a preguntarle a ella, señorita, señorita, venga un momento. ¿Usted se puede soltar el cabello solamente para que él me diga si tuviera que venderlo, cuánto le pagaba? Me lo compró esta mañana, yo se lo vendí en 30 mil pesos. Ahí tienen ustedes el largo, ¿cuál es tu nombre? No, lo sacan de aquí de la mitad. ¿Cómo es tu nombre? María. María, ¿y le vas a vender entonces el cabello a él? Yo se lo vendí esta mañana, por 30 mil pesos va a poder consumir algo aquí. ¿De dónde eres tú? Barquisimeto. Y esos 30 mil pesos, ¿cuántos bolívares son? 3 mil bolos. 3 mil bolívares, lo que eran antes 3 millones de bolívares. Ajá. ¿Y qué haces con 3 mil bolívares en Venezuela? Nada. Nada, porque empezando que una leche en polvo para un bebé te vale 850 mil. Es decir, que compras leche tres veces y perdiste tu cabello. Leche, un paquete de pañal y se acabó el pelo. ¿Y a cuándo te lo cortan? Ya me lo cortó esta mañana. Gracias. Tú me dices que tú vendes ese cabello, ¿cuánto? Ajá, ¿tú le pagaste a ella 30 mil? 30 mil pesos. ¿Cuánto lo vendes tú esos 30 mil pesos? No, pues sé dependiendo, porque eso hay que armar moñas. Unas moñas que uno arma, porque solamente el cabello de ella, no solamente es ese solo cabello. Ese cabello hay que seguir buscando más chica para poder armar una moña de tantos centímetros, de tanta y de tanta largura, para poderla mandar para allá para que la procese. ¿Por qué el negocio tuyo es comprar cabello? ¿Por qué de pronto no trajiste pastelitos para vender, o heladitos, o hay gente que compra otra cosa y la vende aquí? Bueno, hay gente que contrabandea hasta con gasolina. Vende de todo, aquí la gente vende y compra de todo. Bueno, esa idea de ese cabello es algo que es un beneficio, tanto para las mujeres que la venden, tanto para las mujeres que lo compran. Porque allá en Venezuela cortan el cabello y no le pagan. No le pagan, pues lo que hacen ellos es agarrarlos, los peluqueros, y ellos mismos lo venden y se ganan su plata ellos. Aquí está el beneficio de que vienen y lo venden aquí, y aquí se le cancela en pesos. ¿Tú vives en Venezuela? Claro. ¿En qué parte vives? En Varinas. Es decir, tú vienes de Varinas hasta Cata Cúcuta a comprar cabello. Claro, claro que sí, vengo de allá. Tengo cuatro meses por aquí, vivo aquí, y esa es la vida que me gano, pues aquí honradamente. ¿Y por qué no trabajas en Varinas? Porque allá la situación económica no alcanza para lo poquito que uno se gana. Lo que uno se gana aquí, no tiene que durar ya uno como un mes para ganarse lo que se gana aquí uno. Muchas gracias. Esta es otra visual que tienen ustedes, queridos amigos de FTV, de lo que significa la llamada parada. Esto está apenas a 50 pasos del Puente Internacional Simón Bolívar. Y aquí usted puede conseguir que los vendedores, lo que usted quiera comprar, desde un sándwich hasta droga, todo eso se consigue en este lugar. Aquí están vendiendo cigarrillos venezolanos, aquí están vendiendo hortalizas, como usted se da cuenta. Pero la buena parte de los que aquí trabajan vendiendo cosas son, en su mayoría, venezolanos, que de alguna forma han venido a vender o pastelitos, o cigarrillos, o cualquier otro insumo para llevar a Venezuela y poder comprar un paquete de harina para hacer arepa. Esta es la realidad que queremos mostrarle a ustedes. Es la realidad del Puente Internacional Simón Bolívar. Es la realidad de los venezolanos que cruzan la frontera con Colombia buscando sobrevivir. Vamos a ver si podemos conversar aquí con alguna de las personas que están... Hola hermano, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Tú de dónde eres? De Barquisimeto. ¿Y desde cuándo estás aquí? Mira la cámara, está allá arriba. ¿Cómo te llamas tú? Benjamín Conde. Benjamín, tú eres de Barquisimeto, ¿y desde cuándo estás vendiendo sándwiches aquí? Tengo como tres meses vendiendo sándwiches allá. ¿Y por qué te viniste de Barquisimeto a vender sándwiches en Cúcuta? Porque allá el sueldo que se gana no alcanza para sobrevivir. Tengo tres hijos y mi esposa, y me tocó venirme para acá y trabajar duro. Cuéntame una cosa, ¿cuánto vendes tú cada sándwich de esto? A dos mil pesos con el jugo. ¿A dos mil pesos con un jugo? Y el jugo lo tienes allá abajo. Estoy aquí por mi mamá, porque mi mamá fue la que se vino primero, y en vista de que ella, o sea, vio la mejoría económicamente, pues a raíz de eso yo me vine. Cuando tú dices que vio la mejoría económicamente, ¿cómo vivías? ¿Ya estaban viviendo muy mal en Margarita? Más o menos. ¿En qué parte de Margarita vivió usted? En Por la Mar. ¿En qué parte, en Por la Mar? En la Amadora Hernández. Ah, ok. Por ahí por la Cruz Roja. ¿Y de dónde le viene la información? Mira, vámonos para Cúcuta, que allá sí se gana plata. O sea, no es precisamente Faculta, sino otro país, pues. Porque en realidad la moneda venezolana no está valiendo mucho. Yo no te quiero hacer preguntas políticas, pero ¿no se suponía que íbamos a vivir mejor con esta gente? Pues esa era la realidad, pero no se dio. ¿Tú votaste por ellos? Digamos que sí. ¿Y ahora cómo te sientes? Pues mal, decepcionada, desilusionada de todo. ¿Qué tiene que pasar para que tú te regreses con Margarita? Póngasele que la situación vuelva a ser como antes, porque por lo menos yo personalmente, yo no trabajaba en Venezuela. ¿No tenías trabajo? No, no, no trabajaba. Ah, no necesitaba trabajar. No necesitaba trabajar. O sea, mi esposo estaba bien económicamente, y pues mi esposo era todo. ¿Tu esposo margariteño también? No, es guarigueno y nos coincidimos allá en Margarita. ¿Y aquí vendes chucherías? Ajá. ¿Vendes chocolate, chupetas? ¿Y chupetas? ¿Dónde las compras? Aquí mismo, porque es un problema también, si las compras en Venezuela es un problema para pasar. ¿Y aquí dónde vives? ¿Aquí mismo en Cúcuta? Sí, aquí mismo en La Parada, esto se llama La Parada, en una residencia. ¿Hace cuánto tiempo? Ya tres meses. ¿Tienes tres meses que te viniste? Bueno, que Dios y la Virgen del Valle te acompañen, pues. Amén. Amén. El Estado colombiano está haciendo frente a unos retos que no teníamos, a unas realidades que estábamos viviendo y que están surgiendo después de la firma de la paz, y también unas realidades que no teníamos previstas, unos problemas muy serios que tampoco estaban en nuestra brújula. Uno de ellos tiene que ver con la migración de ciudadanos venezolanos, que buscan a este lado de la frontera mejorar las condiciones de vida. Y por eso estamos nosotros haciendo todo lo posible para poder encontrar este problema de la mejor forma posible. No hay solución perfecta. Yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto, ser generosos, al mismo tiempo garantizar cierto orden, garantizarle a los colombianos también su seguridad, combinar los diferentes factores, pues es un reto muy grande y por eso hago un llamado a la Comisión para que en el marco de su tarea de promover la defensa de los derechos humanos, centre sus esfuerzos en este fenómeno que infortunadamente se ha venido agudizando en los últimos meses. Este problema está creciendo y lo he dicho muchas veces, para mí es el reto más complicado que tenemos por delante en los próximos meses. Soy médico cirujano que vino a buscar un porvenir para su familia y para mí. Tú eres venezolano y él está buscando ser colombiano. Ser colombiano porque mi padre es colombiano. Levanto. 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 Levanto.